¿Quién ganaría en una guerra entre Atenea y Odín? La respuesta sería Odín por estos motivos. Conocimiento de la magia. Odín es conocido como el dios de la magia y el conocimiento en la mitología nórdica. Él ha adquirido un vasto conocimiento de la magia a través de su sacrificio y habilidades para la adivinación. Esto le da a Odín una ventaja sobre Atenea en cuanto a habilidades mágicas y estrategia. Ojo mágico. Odín tiene un ojo mágico que le permite ver todo el universo y tomar decisiones basadas en un conocimiento profundo de la situación. Esta habilidad le permite tomar decisiones astutas y estratégicas en el campo de batalla. Guerrero experimentado. Además de ser un dios mágico, Odín también es conocido como el dios de la guerra. Él ha liderado muchas batallas y es considerado un guerrero experimentado y astuto. Esto lo convierte en un oponente temible para Atenea. Aunque Atenea es una diosa astuta y estratégica, Odín parece tener una combinación de habilidades mágicas y de guerra que lo convierten en un adversario más poderoso, dándolo como posible ganador.